La Dios que quiera, esa ruta de su ser, a la hernia sabrosa. La Dios que quiera, esa ruta de su ser, a la hernia sabrosa. La Dios que quiera, ese ser, a la hernia sabrosa. Distintas clases de ensalada, papa del cerro, que barro, esas papas del cerro son exquisitas, son como manteca, muy ricas. Hay mote, hay unas salsitas de todas clases. Tenemos mote. Mote, guacamole, mayonesa, salsa criolla. Muy bien, está muy presentada, muy bien presentada. Todas están presentando bien. Y también está acompañada con dos vinos tintos. Un vino Amalaya. Amalaya gane, dice. Amalaya, dice, fuera el mío, dice. ¡Ja, ja, ja! Entonces, los señores jurados, padre Miguel, representante de la policía, por favor. Llegando, que sepan cómo es que realmente sale del horno la cabeza. Sale con, va envuelta con papel, va con alambre y va torteada con vallo. Va torteada y eso va al horno y así sale. Después se le empieza a abrir, ahí está, ahí está el profesor Flores, va a filmar cómo sale la cabeza del horno. Después recién se va preparando. Así sale.